¿Aló? Ahí, ahí. Listo. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es María José Silva, interna de la sociedad militar. El día de hoy vamos a hablar sobre PKPD enfocado en antibióticos contra gram-positivos. Ya, está un poquito lento. Gracias. Entonces, bueno, como introducción, tenemos que, pues sabemos que las bacterias gram-positivas causan un amplio espectro de enfermedades en huéspedes, ya sean inmunocompetentes o inmunocomprometidos, y estos microorganismos generan unas grandes tasas o siguen causando una gran morbimortalidad en nuestros pacientes. Estas tasas de resistencia a microorganismos gram-positivos se venen particularmente con estafilococcus aureus resistentes a la meticilina, igual que, pues, los aureus con resistencia intermedia entre la vancomicina, entre otros. Hay una manera, digamos, en la que se puede maximizar una probabilidad de la respuesta clínica de un huésped ante un microorganismo de una manera favorable, y esto se puede hacer mediante los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos del, o sea, el PKPD de cada antimicrobiano, con los cuales se puede utilizar como una herramienta muy útil para la toma de decisiones en cuanto se va a instaurar una terapia. Los temas a tratar en la exposición del día de hoy o en la revisión de tema del día de hoy son, vamos a hablar sobre el PKPD de los antibióticos contra gram-positivos, vamos a hablar un poco del volumen de distribución, la unión de proteínas, su unidad media, y cómo es el perfil, si son de sonario bajo la curva, son dependientes de concentración o dependientes de tiempo. Entonces, bueno, tenemos esta gráfica, nos muestra, pues, la distribución de los medicamentos antimicrobianos que pueden ser dependientes de, ahí nos muestran, dependiente de tiempo, concentración, AUCE, o sobre la MIC, todo sobre la MIC. En esta, especialmente voy a tomar los que son dependientes de tiempo, que es la parte inferior que podemos ver acá. ¿Cómo se señala? Sí. Bueno, en la gráfica, que sería este lapso de acá, de tiempo sobre concentración inhibitoria mínima, unos ejemplos de estos medicamentos, de estos, perdón, de estos antimicrobianos son la muxicilina, la oxacilina, la cefasolina, el cefepime, las cefalosporinas, la clindamicina, que es una lincosamida, que los voy a hablar más adelante, uno por uno, pero pues era como para mostrarlos en la gráfica. De la misma manera, tenemos también aquellos que son concentración dependiente, hay unos ejemplos de eso, no voy a hablar porque, pues, vamos a hablar contra granpositivos. Las quisolonas, pues, se pueden utilizar contra granpositivos, pero han demostrado que es un patrón de resistencia alto. Entre estos, de los que voy a hablar, podemos encontrar la daphtomicina. Y, por último, aquellos que son dependientes de área bajo la curva sobre MIC, encontramos la bachomicina y el linezolid. Entonces, vamos a empezar a hablar de grupos terapéuticos. Comenzamos por la abancomicina, que es un glucopéptido. Su mecanismo de acción es que el abancomicina ejerce una acción bactericida, ya que inhibe la síntesis de la pared celular de la bacteria, bloqueando la polimerización de glucopéptidos mediante la unión estrecha a la porción de alanina, que es un precursor de la pared celular. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, el medicamento se une a ese extremo y evita que se formen como los enlaces para la formación de la pared bacteriana en las bacterias granpositivas. En cuanto, digamos, a su perfil, sabemos que la bachomicina tiene un PKP de área bajo la curva sobre MIC, que es alrededor de 400, un volumen de distribución que va entre 0.4 a un litro kilogramos, o sea, tiene un volumen de distribución, pues, no se considera que se puede quedar en el plasma o en el líquido intersticial, de acuerdo pues a lo que vimos, porque a lo que habíamos visto anteriormente se consideraba un volumen de distribución. ¿Vas a 0.1? Sí, pero... ¿Vas a 0.1? Exacto. ¿Se vale el testicio o se va a tener? Se vale, sí, porque el volumen de distribución alto se consideraría más de 0.6 litro por kilo. Este tiene una unión a proteínas aproximadamente del 50%, que no es significativo. Tenemos un metabolismo que se da entre el 75 al 80%, que se excreta sin cambios en la orina después de las primeras 24 horas de la administración, por lo cual debemos vigilar la función renal en estos pacientes, una vida media alta de 4 a 6 horas, y en pacientes que tienen insuficiencia renal terminal o son anefríticos, tiene una vida media de 7.5, alrededor de 7.5 días. Tenemos que tener un aclaramiento de 0.71 o 1.31 mililitros por kilogramo a minuto. En cuanto a los efectos adversos, pues no se presentan con tanta frecuencia, pero pues los traje como para conocerlos un poco. Sabemos que puede producir el síndrome de hombre rojo, que es enrojecimiento, eritema, prurito, que se da a nivel facial, que inicia pues en tórax, se extiende, puede generar hipotensión por la liberación de histamina que se da. Este efecto adverso se puede prevenir retrasando el tiempo de infusión del antibiótico o mediante una administración previa de antihistamílicos. Otro efecto adverso es la neutropenia inducida por pacomicina, que es rara, es una reacción rara, pero pues es grave, genera un recuento absoluto en neutrófilos menor de 1.000 y está asociado cuando se utiliza este antimicrobiano de manera prolongada. Como les hablé, la nefrotoxicidad no está relacionada generalmente con la dosis, pero hay pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, si tenemos niveles de macomicina de más de 15 miligramos por litro o dosis diarias elevadas, una exposición mayor de siete días a este antibiótico o si el paciente ya tenía un deterioro renal preexistente, pues es algo que debemos vigilar. De la misma manera, si lo estamos administrando concomitantemente con medicamentos que producen deterioro de la, otros medicamentos que producen deterioro de la función renal. Pues esta tabla solo era como para mostrar, digamos, algunas de las indicaciones de la macomicina con sus datos clínicos. Pues no me voy a tener en eso, pero pues era una tabla que se puede, que la traía que pues podemos revisar. Hablando de otro grupo, tenemos los beta-lactámicos. En este voy a destacar la amoxicilina, que tiene como un mecanismo de acción que este se une de forma irreversible y inhibe la proteína de unión a penicilina, las PVPs, evitando que se formen nuevos enlaces cruzados como se ve en la imagen. Y este nos permite una inhibición eficaz de la síntesis de la pared celular y en última instancia pues nos conduce a la muerte celular bacteriana. Entonces ahí tenemos como el beta-lactámico se une a la PVP y evita la formación de los enlaces cruzados en la pared celular bacteriana. En cuanto a las características, tenemos que este es un medicamento dependiente de tiempo, alrededor del 50%. Entonces es decir que la concentración seria y calibre del antimicrobiano permaneció por encima del AMIC alrededor de un 50% para que genere su efecto. Tenemos que tener un volumen de distribución bajo, de 0.3 a 0.4 litros por kilogramo, llega fácilmente pues a tejidos, se une una unión pobre a proteínas alrededor del 20%, se elimina del 70 a 78% por la orina sin cambios, sin alteraciones, una vida media de una hora, de una hora alrededor, 61 minutos y tiene un aclaramiento de 21.3 litros por hora. En cuanto a las reacciones adversas como más frecuentes, podemos encontrar las que son medidas por IgE y se presentan como pues sin reacciones de alergia. Entonces presenta pruritopticaria, antiodema, hipotensión ya cuando se ve pues en casos más graves. También puede producir lo que se conoce como el síndrome de Steven-Johnson que es la afección cutánea escamativa que afecta a las superficies mojosas. Se ha evidenciado con estos antibióticos también la sobreinfección por su uso prolongado con clostridium difícil. Entonces es algo que de pronto voy a repetir en algunas otras diapositivas porque se ve es como se ve constantemente con el uso prolongado sobre todo de estos antimicrobianos. Se debe usar con precaución en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal y se recomienda el ajuste de dosis en los pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto. Ahora vamos a hablar de la oxacilina, pues pertenece al mismo grupo terapéutico. Su mecanismo de acción es muy similar, también inhibe la síntesis de la pared bacteriana uniéndose a las PVPs, a las proteínas fijadoras de penicilinas para inhibir como el paso final de la síntesis del peptido glicano en la pared celular bacteriana. Entonces así se inhibe la biosíntesis de la pared y se da la destrucción celular. Tenemos que también es un antimicrobiano dependiente del tiempo. Su volumen de distribución no me parecía registrado, pues es decir, porque tiene un volumen de distribución muy bajo, tiene una unión a proteínas alta del 94%, sobre todo a la albúmina. Tenemos que tiene un metabolismo hepático y se elimina por la orina mediante filtración glomerular y secreción tubular activa, con una vida media de 20 a 30 minutos que se puede prolongar en los pacientes que presentan alteración de la función renal o insuficiencia renal. Entre estos efectos adversos tenemos reacciones anafilácticas o hipersensibilidad, perdón, que éstas sean informados. Pueden ser graves, ocasionalmente no son tan frecuentes, pues en aquellos pacientes que tienen tratamiento antecedentes, sobre todo de hipersensibilidad a los metalactámicos. Igualmente a nivel gastrointestinal se han evidenciado diarreas asociadas a clostridioides o colitis por clostridioides. Entonces es algo a tener en cuenta con el uso prolongado de estos antimicrobianos. En cuanto a nivel hepático, puede producir hepatitis aguda y elevaciones reversibles de las transaminas acéricas. Entonces, sobre todo cuando sea un tratamiento después de dos a tres semanas o su uso prolongado, entonces se recomienda como vigilar con un perfil hepático. En cuanto al nivel renal, puede producir nefritis intersticial, enfermedad tubular renal aguda, insuficiencia renal, por lo que se recomienda ajustar dosis en aquellos pacientes que tengan función renal deteriorada o disminuida. Ahora vamos a hablar de, también pertenece al grupo de los metalactámicos, las cepas porinas de primera generación. Tenemos la cepasolina. Este antimicrobiano nos inhibe la síntesis de la pared bacteriana, uniéndose a una o más proteínas fijadoras de penicilina. Y nos va a inhibir el paso final de la transpeptidación de la síntesis del peptido glicano en la pared celular bacteriana. Entonces, ahí vemos cómo la cepalosporina en la imagen se une a la PVP y nos inhibe la unión del peptido glicano para que se dé la síntesis y la formación de la pared bacteriana. Tenemos que también es un antimicrobiano dependiente de tiempo. Dice que alrededor del 50 al 70%. Con un volumen de distribución, doctor, este volumen de distribución tampoco me parecía, pero tiene una unión a proteínas variable que va del 85 al 90%. Entonces, pues, depende la unión a proteínas que se dé, pues también podremos hablar del volumen de distribución, pero sabemos que no tiene un volumen de distribución amplio. Este antimicrobiano no se metaboliza y se excreta sin cambios a nivel renal. En las primeras seis horas aproximadamente un 60% y aumenta el 70-80% después de las primeras 24 horas de administración del medicamento. Tiene una vida media aproximada de 1.58 horas después de que se dé una administración intravenosa y aproximadamente de dos horas después de que se dé una administración intramuscular, pero no es nada común. En cuanto a los efectos adversos, tenemos que esta nos puede producir una elevación del INR y este puede estar asociado especialmente a pacientes que tienen desnutrición, un déficit nutricional, que tengan una falla hepática o renal previa o preexistente y que se utilice el medicamento de un uso prolongado. También se han evidenciado trastornos convulsivos, convulsivos, perdón. Entonces se debe utilizar con precaución en aquellos pacientes que tienen antecedentes de crisis convulsivas, de epilepsias. Esto cuando se encuentran niveles altos del medicamento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, porque se puede aumentar el riesgo de que estos pacientes convulsionen. Puede generar prurito, erupción cutánea, el síndrome de Steven Johnson. En cuanto al sistema gastrointestinal, pues dolores abdominales, la anorexia, la diarrea que se comentó y este antibiótico nos puede generar un aumento de los asobados y puede generar falla renal. En aquellos pacientes con falla renal preexistente se debe ajustar su dosis. En cuanto a las cepalosporinas de cuarta generación, tengo como ejemplo el cefepime, que tiene el mecanismo de acción que ya mencioné. Este antimicrobiano tiene actividad contra las bacterias granpositivas como los stapelococcus aureus sensibles al ambiente. Esa es la de las cepalosporinas de cuarta generación. Ok. Tenemos también la cepalosporina de quinta generación, que es la cetarolina. Esta nos inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a las proteínas transportadoras de penicilina. Dice que se une de la 1 a la 3 y nos va a bloquear el paso final de la transpedipidación de la síntesis de pepto de glucano en la pared celular bacteriana. La cetarolina tiene un volumen de distribución de 0.3 litros por kilogramos. Se une pobremente a proteínas alrededor del 20%. Esta se va a metabolizar a nivel hepático. Perdón, en plasma. Mediante la enzima fosfatasa se va a hidrolizar y se convierte en el metabolito M1, que es inactivo. El metabolito de la septarolina. Se elimina principalmente por vía renal y el 6% del antibiótico se puede eliminar por heces, pero su principal vía de eliminación es nivel renal. Tiene una vía media aproximadamente de 1.6 horas. En cuanto a los efectos adversos tenemos, pues que se han producido reacciones graves de hipersensibilidad, reacciones cutáneas, y se debe utilizar con precaución en aquellos pacientes en los que se han evidenciado o tienen antecedente de alergias a la penicilina, cefalosporinas o carbapenemius. En insuficiencia renal se debe utilizar con precaución en aquellos pacientes que tienen una nucleares de creatinina menor a 50 mililitros por minuto, en los cuales se debe realizar un ajuste de dosis. Pueden generar también sobreinfección por su uso prolongado, ya sea sobreinfección fúngica o bacteriana, incluida la que he mencionado, la bacteria por clostidiroide. Y en cuanto a nivel hepático nos puede generar un aumento de la ALT, de las transaminasas, por lo cual se puede hacer un seguimiento con su uso prolongado del perfil hepático en estos pacientes. Ahora vamos a hablar de las lincosamidas. Encontramos la clindamicina. Este antibiótico inhibe la síntesis proteica en bacteriana al unirse de forma reversible a la subunidad ribosoma de 50S. Entonces esta se une cerca del centro peptidiltransferasa y esto nos impide que la peptidiltransferasa añada aminoácidos al peptido en crecimiento, inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel bacteriano. Esta tiene un PKP de tiempo dependiente. Es activa contra microorganismos granpositivos como el esceptococcus, staphylococcus aureus, incluyendo el resistente a la mentisilina. Tiene un volumen de distribución de alto, de 0.71 a 1.2 litros por kilogramo. Tiene una unión a proteínas variable. Entonces dice que va del 60 al 94% y que principalmente se une a la glucoproteína alfa 1. Entonces dependiendo de qué tanto se nos una a las proteínas va a depender su volumen de distribución. Tiene un metabolismo hepático principalmente por el CYP3A4 y en menor medida por el CYP3A5. Se elimina aproximadamente el 10% de la clintamicina por orina y el 3.6% en heces. Y el resto de la eliminación se da por los metabolitos inactivos que se dan mediante los CYP3A5. Tiene una vida media de 3 horas y un aclaramiento de alrededor de 12.3 a 17.4 que se ve disminuida en aquellos pacientes con cirrosis hepática. En cuanto a los efectos adversos, pues decían que sobre todo si sea la administración intravenosa rápida se puede producir un sabor metálico, puede producir a nivel dermatológico pústulosis exantemática generalizada, eritema multiforme, Steven Johnson, que pues son raros pero se pueden presentar. Y se debe hacer un seguimiento a nivel hepático de las pruebas de función hepática ya que puede producir ictericia. Vamos a hablar de las oxacilibiononas. En este grupo encontramos el Inesolid. Este antibiótico nos inhibe la síntesis bacteriana uniéndose a la ARN ribosómico 23S de la supunidad 50S, lo que va a impedir que se forme el complejo de iniciación 70S que es esencial para la traducción bacteriana, pues como se ve en la imagen. Tenemos que tiene un PKP de área bajo la curva sobre mic de 100, tiene un volumen de distribución alto de 0.6 en 65 litros por kilo, se une pobremente a proteínas, pero principalmente, pues se une alrededor del 31%, principalmente la albumina acérica. Tiene un metabolismo hepático mediante oxidación que da como resultado dos metabolitos activos que son los que vemos ahí. Se elimina por orina alrededor del 30% de la dosis total como el fármaco orinal que se administró y el 50% como los metabolitos que se producen después de la oxidación. Tiene una vida media larga de 5 a 7 horas con un aclaramiento de 1.7 mililitros por kilogramo al minuto. En cuanto a los efectos adversos, tenemos que el Inesolid puede generar mielosupresión. Esta puede depender de la duración de tratamiento, generalmente si se da un tratamiento prolongado por más de dos semanas. Nos puede producir neuropatía periférica y óptica, o sea, pérdida de la visión. Esto se ha evidenciado en adultos y niños, que puede ocurrir principalmente cuando se dan ciclos prolongados, un tratamiento mayor a 28 días. Entonces, si tenemos un paciente que tiene tratamiento prolongado con este antimicrobiano y hay cambios, por ejemplo, en la agudeza visual, pues tengo que ir inmediatamente el tratamiento. Nos puede producir síndrome de serotoninérgico. Entonces, debemos estar como en bilancia aquí en clínica en aquellos pacientes que pueden presentar síntomas como agitación, confusión, alucinaciones, hiperreflexia, todo lo que comprende el síndrome de serotoninérgico, ya que este antibiótico nos inhibe la monominoxida, que es la enzima que nos degrada las monominas. En cuanto al nivel renal, nos puede producir un aumento de los azobados. Se ha evidenciado en este efecto adverso el 2% en los adultos y un aumento en la creatinina sérica alrededor del 2% de los pacientes. Ahora vamos a hablar de los lipopéptidos. En este grupo vamos a hablar de la adaptomicina. ¿Cómo funciona la adaptomicina? Entonces, como está en la imagen, la adaptomicina se va a ajustar, a insertar, de forma finja, a las moléculas de fosfatidilglicerol de la membrana plasmática de la bacteria, gracias a que se va a dar un cambio conformacional al unirse al calcio. Entonces, ahí vemos la adaptomicina que llega, se une al calcio y se da el cambio conformacional y se une a la membrana plasmática de la bacteria. Después, la adaptomicina se va a oligomerizar y se dispone en la superficie de los canales iónicos, como lo vemos en el paso 2. Ahí se pone en medio el canal iónico. Después de que ha sucedido eso, va a generar una distorsión en la membrana plasmática y va a producir un escape iónico y una despolarización con alteración del gradiente de la bacteria. Esto se ve a que permite, pues, el transporte pasivo, como lo vemos, de iones de potasio y nos va a, digamoslo así, a generar como un desequilibrio electrolítico en la bacteria y se va a producir cambios que provocan, pues, bloqueo de la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, que generan la muerte celular. Tenemos que la adaptomicina tiene un PKP. Pues, doctor, aquí yo tenía una conclusión. En un artículo yo encontré que era concentración dependiente, por eso al inicio lo puse en la gráfica de concentración dependiente. Pero uno de los artículos que encontré tenía que era área bajo la curva. En la 2. En la 2. Ok. En la 2. Área bajo la curva y concentración. Pero clínicamente lo utilizamos más. Concentración. Bien, listo. Entonces nos quedamos con la primera gráfica que la tenía como concentración dependiente. Este tiene un volumen de distribución bajo, 0.1 litros por kilo. Una unión alta proteínas, 90-94%. Se metaboliza mediante oxidación. Se elimina principalmente por los riñones, 78% de la dosis administrada. Se puede recuperar en orina. Y el 5%, pues, que es bajo la kinésis. Y una vida media prolongada de 7.5 a 9 horas con un aclaramiento de 8.3 a 9 mililitros kilogramos por hora. En cuanto a los efectos adversos, pues, encontré estos. Dice que no son muy comunes. La neumonía es sinofílica. Puede provocar esta afectación generalmente cuando se utiliza de 2 a 4 semanas después del inicio del tratamiento. Entonces, se debe tener vigilancia clínica de un paciente que tengo el uso prolongado de este antimicrobiano. Y empieza a generar como los síntomas de neumonía acompañado de la fiebre. Y en el cuadro hemático, pues, puede evidenciar también la dosis nofilia. Reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, incluido, pues, graves como el angiodema, erupción, pues, se da con neosinofilia. E incluso puede generar síntomas sistémicos como el síndrome de heres. Puede provocar miopatía y rhabdomiólisis. Y esta puede estar asociada con mayor incidencia en la miopatía. Y también se ha informado en aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal aguda. Entonces, debemos hacer como un seguimiento en estos pacientes. Si tenemos un paciente que tiene un aumento de la CPK más de 5 veces el límite superior normal o 1.000 unidades por litro, o en pacientes que son asintomáticos y tienen una CPK que se eleva más de 10 veces su límite superior normal o 2.000 unidades por litro, podemos sospechar una miopatía de rhabdomiólisis inducida por este antimicrobiano. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal se requiere ajuste de dosis. Cuando se encuentra un clara es por debajo de 30 mililitros por minuto, se recomienda, pues, realizar el ajuste de dosis. Y tenemos ya por último las sulfonamidas, el trimetroprinzulpatomexasol, que son los dos componentes mezclados, pero los dos juntos nos van a interferir en la síntesis bacteriana de ácido tetrahidrofólico, que es, como lo vemos acá, es un intermediario esencial para la producción de purinas y la producción de ácidos nucleicos para la formación de DNA bacteriano. Tenemos que, en este, pues, me fue un poco más difícil porque, por ejemplo, para hablar del volumen de distribución, solo me aparecía el del sulfatomexasol, que tiene un volumen de distribución de 0.2 litros por kilogramo. No me aparecía el del trimetroprin, no sé. Después lo busco más a profundidad para verlo. ¿Es de 100 a 103 litros? ¿60? Listo. ¿Es de 100 a 103 litros? ¿Es de 100 a 103? cuando estaba mirando los parámetros de estos dos, porque pues me los daban todos por separado, pero como bien es un antimicrobiano que viene en combinación tengo entendido que antes sí se administraba solo pero ahora o sea, antes, hace muchos años pero ahora viene combinado, entonces ¿qué parámetros del uno y del otro predominan para que tenga como un perfil único? no, para tener en cuenta es que uno tiene un volumen más bajo, más amplio ¿entonces se hace como un promedio? depende es decir, la la cinética es distinta la cinética es de dos centímetros sí, sí señor, sí porque por ejemplo en la unión a proteínas tenemos que el sulfato mezazol alrededor del 30% principalmente a la albúmina y el trimetroplina alrededor del 44% en cuanto a su eliminación del sulfato mezazol principalmente a través de filtración glomerular y secreción tubular pues a nivel renal y el trimetropin 10 al 20% de la dosis que se ingere se metaboliza en el hígado y el resto se excreta sin cambios pues a través de la orina en cuanto a la vida media del sulfato mezazol encuentro que tiene una vida media alrededor de 10 horas y puede aumentar en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal grave y el trimetropin trimetropin perdón de 8 a 10 horas o sea los dos ahí tiene una vida media muy larga prolongada y tiene un aclaramiento el trimetropin de 51.7 a 9.3 mililitros por minuto y en cuanto a sus efectos adversos tenemos que poder generar discracias sanguíneas esto es raro pero se den evidencia muertes asociadas a las reacciones adversas que son agranulocitosis anemia plástica y otras discracias dice que sobre todo se puede evidenciar cuando se administra concomitantemente con otros medicamentos que pueden producir discracias digamos no sé la disvirona en los niños que puede producir la agranulocitosis y otro efecto adverso que se evidencia es la hiperpotasemia esta puede sobre todo la que ya que se induce sobre todo por trimetropin a altas dosis pues decía en 20 miligramos por kilogramo día en aquellos pacientes sobre todo de edad avanzada que tienen insuficiencia renal que tienen hipoldens aldosteronismo y pues uso concomitante con otros medicamentos que nos pueden causar la hiperpotasemia no es muy común pero pues seguro y gracias y gracias Gracias.